Es la manera que tienes de mirarme Es la ternura como haces el amor La vida pierde todo su sentido Si me hace falta tu amor Es imposible aceptar distancia entre tú y yo Y me desespero cuando en la cama sola estoy Quiero vivir contigo Toda la vida Amándote Amándote Quiero vivir contigo Todos los días Acariciándote Amándote Es la dulzura que retienen tus labios Es el elixir que alimenta nuestro amor Si algún día me los negaras Yo moriría de amor Es imposible Aceptar distancia entre tú y yo Dame esa sonrisa Que me inspira esta canción Quiero vivir contigo Toda la vida Toda la vida Amándote 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 Quiero vivir contigo Amándote Amándote Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Amándote Quiero vivir contigo Contigo, contigo Quiero vivir Amándote 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 Quiero vivir contigo Pues no solo Quiero vivir contigo Solo te digo Quiero vivir contigo Dame esa sonrisa Amándote Amándote Samba Ay ¡Suscríbete al canal!